A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a preescolar el parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial y que las fantasías de los niños se hacen realidad. Y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay seres humanos cuyo solo nombre eriza la piel. Uno de ellos es el de Tomás de Torquemada, un monje dominico que durante 18 años llenó de terror a España. Las cifras de este sacerdote dominico son estas aproximadamente. Quemó a 10.200 personas acusadas de no ser cristianas. Pero Torquemada no solo era el terror de los vivos. Exhumó 6.860 cadáveres para quemarlos en la hoguera, dado que, después de muertos, habían sido calificados como herejes. Condenó a tortura y cadena perpetua a 97.000 personas, a quienes también les despojó de sus propiedades. Torquemada, con juego de palabras, llamaba a su congregación de dominicos, Dominicani, es decir, perros del Señor, por la ferocidad con la que aplicaron la tortura y la muerte a todos los sospechosos de herejes o judíos. Lo irónico es que Torquemada era él mismo, un judío converso. Torquemada estaba muriendo un día como hoy, 16 de septiembre de 1498, y cuando su corazón dejó de latir, muchos seres humanos descansaron en paz. Las principales noticias del día. Titulares Indígenas exigen al gobierno el archivo de procesos judiciales por el violento paro de junio. Armada pedirá a la UAFE que investigue inversiones en ByteDivsnes. Avanza instrucción fiscal por delincuencia organizada contra Jorge Guamán y otros. Distribuidores de gasolina piden más margen de ganancia. En el segmento de opinión, la consulta popular. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, Los talibanes de acá. Ramiro Ruiz, un ruido en las mesas de diálogo. José Hernández, ¿por qué la consulta no es más disruptiva? Noticias del día Indígenas exigen al gobierno el archivo de procesos judiciales por el violento paro de junio. A 27 días de que termine el plazo que tiene el gobierno y la dirigencia indígena para llegar a acuerdos en el marco de acta de paz firmada el 30 de junio del 2022, se advierten nuevas divergencias. En la apertura de la mesa de seguridad y justicia, considerado otro de los temas sensibles en los diálogos de este 13 de julio, mantiene el gobierno con la CONAIE, FEINE y FENOSIN. La dirigencia indígena exigió el archivo definitivo de los procesos que se siguen en la Fiscalía General del Estado en contra de actores sociales que participaron en las protestas de junio de 2022 que paralizaron el país por 18 días, entre el 13 y el 30 de junio. Entre los procesados están Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Gary Espinoza, de la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras FENOSIN, y Eustacio Toala y Samuel Lema, de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangelicos. También tienen procesos judiciales dirigentes de la provincia de Tunguragua, detalló Espinaza. Dichos dirigentes son los mismos que encabezan las mesas de diálogo en representación de este sector. Desde el 4 de julio del 2022, está suspendida la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de paralización de un servicio público en contra de Issa. Por allí vi en un inicio de investigación previa, en contra, aspiramos que eso no prospere, no se hace patria, amedrentando y asustando a la gente, dijo Gary Espinoza, quien volvió a defender la participación en las protestas. El inicio de estos procesos no tienen ni pies ni cabeza. Francisco Jiménez, ministro de gobierno, dijo en una entrevista en Canal 7 que si bien el poder ejecutivo y las organizaciones indígenas tienen el compromiso de mantenerse hasta el final del proceso, exhortó a los representantes de la Administración de Justicia, como la Fiscalía, a la Corte y al Consejo de la Judicatura, a participar en las mesas para que escuchen lo que tienen que decir las organizaciones sociales. Gary Espinoza reconoció que el gobierno no tiene competencia para resolver los casos judiciales, por lo que mencionó a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia. Armada pedirá a la UAFE que investigue inversiones en By Disney. Videos de miembros de la Armada Nacional promocionando los servicios de una plataforma digital llamada By Disney, que se declara comercio electrónico híbrido, están en redes sociales. El tema preocupa a la Armada Nacional, porque algunos oficiales de la institución incluso han pedido la baja para dedicarse a ser embajadores del negocio digital, como los denominan que invirtieron. By Disney es una plataforma que se encuentra en la lista de empresas no controladas por la superintendencia de bancos, ni autorizadas para operar, y que podría poner en riesgo el interés de los ciudadanos. Según el comandante de la Armada, John Merlo, después de ver los videos en los que el personal promociona servicios de aparentes entidades financieras de tipo piramidal, ordenó crear una comisión para investigar cuántos marinos están involucrados. Del grupo de staff participando, son alrededor de siete miembros de las Fuerzas Armadas, dijo el contraadmirante. Merlo emitió por escrito la orden de abstenerse de hacer uso de dichos medios, tomar precauciones ante posibles estafas y evitar involucramiento del personal. De no cumplirse, incurrirían en sanciones internas por incumplimiento de la disposición del comandante de la Armada. La Marina ha solicitado a la superintendencia de bancos que verifique cuál es la situación de la empresa. Una vez que tenga la información de la inspectoría de la Armada, de cada uno de los que participa, se pedirá a Asuntos Financieros y la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, que determine esos dineros son correctos o no, explicó el jefe de la Armada. Avanza instrucción fiscal por delincuencia organizada contra Jorge Huamán y otros. Seis de los diez procesados por el delito de delincuencia organizada, causa en la que es investigado el actual prefecto de Cotopaxi, Jorge Huamán, están a la espera de que se realice la audiencia de apelación al auto de prisión preventiva, que recibieron el 29 de julio pasado. Esta diligencia estaba dispuesta para darse en la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi la tarde del martes último, pero no pudo instalarse porque primero existió la excusa del juez provincial, José Luis Segovia, ponente del tribunal, que había conocido una acción de habeas corpus relacionada a varios de los apelantes, y luego de forma oral se excusó de ser parte de la sala del juez Santiago Zumba. Hasta el momento han transcurrido 49 días de los 90 que se definieron para ser parte de la instrucción fiscal abierta ante una denuncia sobre que en la Tacunga, la Maná, Salcedo y Pujulí, en la provincia de Cotopaxi, operaba una organización delictiva que aprovechaba a funcionarios en diversos cargos en instituciones públicas y amistad, con ciertas autoridades de la provincia con la finalidad de facilitar obtención de contratos a empresas ya definidas, previamente a un acuerdo con personas relacionadas a esas empresas a través de la entrega de dinero u otros mecanismos de beneficio. El prefecto Huamán y Margonte recibieron las medidas de presentación periódica todos los viernes en la Fiscalía de Cotopaxi, prohibición de salida del país y el uso del grillete electrónico. A inicios de agosto pasado, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad notificó al juez del caso que ya existían los dispositivos de vigilancia para ser colocados a los dos procesados. La Fiscalía sostiene en su teoría del caso que Huamán ejercía la dirección y mando de la organización, es decir, era el encargado de disponer y aprobar todas las acciones ejecutadas por el colaborador directo Pablo V, quien era el encargado de ejecutar la disposición junto con el resto de procesados. Jorge Huamán ha rechazado que se diga que es la cabeza de esta organización. Pese a que ha reconocido que podría haber existido algún inconveniente administrativo, asegura que él jamás se ha organizado ni ha organizado a gente para actuar delictivamente. Distribuidores de gasolina piden más margen de ganancia Los distribuidores de combustibles anunciaron este 15 de septiembre del 2022 un plantón para el próximo 22 de septiembre, con el fin de pedir una revisión al margen de comercialización y la participación del sector en las mesas de diálogo para la focalización de subsidios a los combustibles. El sector pide restituir el aumento de 5 centavos de dólar por galón en el margen de comercialización que el gobierno Lenín Moreno dejó sin efecto tras el paro nacional en octubre de 2019, aseguró ayer Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. El principal argumento del gremio es que desde hace 19 años el margen de comercialización ha sido 13 centavos de dólar por galón para el diésel. En el caso de Extra y Ecopaís, este valor ha sido de 15 centavos de dólar por galón. Según Rosero, debido a la situación, el 48% de los 1.180 estaciones de servicio del país apenas puede cubrir sus gastos y costos. Además, Candempe propone un sistema de tarjetas de débito para la focalización de subsidios, tema que discute con el movimiento indígena. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Osvaldo Domínguez, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien abordó la pregunta de la consulta popular sobre las Fuerzas Armadas y su apoyo a la policía para combatir el crimen organizado. Escuchemos las declaraciones. Gracias amigos, 8.24, vamos a continuar en nuestro programa y vamos a seguir con el análisis de las preguntas propuestas por el presidente Lazo para consulta popular. Analizaremos ahora con el general Osvaldo Domínguez, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el tema de la seguridad, la idea del presidente Lazo de oficialmente, digámoslo así, o a través de una respuesta popular, involucrar más a las Fuerzas Armadas en las calles, en el control de la seguridad. General Domínguez, me escucha bien, buen día. Buenos días Milton, gusto saludarle. Sí le escucho al pico. Bueno, analicemos un poco la primera pregunta. La pregunta de que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el trabajo de lucha contra el crimen organizado. Ya lo viene haciendo la Fuerza Armada a través de los estados de excepción. Busca desburocratizar el gobierno con esto, pero es, como dijo el presidente, la solución. A ver Milton, yo creo que lo que, como ciudadano y como ex miembro de las Fuerzas Armadas, interpreto y entiendo que el presidente busca que a través de la ciudadanía se resuelva un problema jurídico, legal y de reorientación del empleo del poder militar. Que a mí me parece absolutamente necesario, importante, porque las Fuerzas Armadas han venido estructurándose tradicionalmente frente a las amenazas que existían en su momento. Igualmente la Policía Nacional. Pero ahora existen nuevas amenazas, existen nuevos enemigos y, consecuentemente, el Estado debe tener una estructura con sus Fuerzas Armadas y la Policía, una estructura de la Fuerza Pública acorde a estas amenazas híbridas, a estas amenazas que generan zonas grises en donde debemos tener los ecuatorianos la confianza de que tenemos ahora, a mi modo de ver, un gobierno que tiene la decisión política de buscar la manera de enfrentar estas estructuras criminales transnacionales. Pero estamos ahora mismo, en este tiempo, con un trabajo en las calles de Fuerzas Armadas. No se nota mucho, digamos, una reducción o una efectiva guerra al narcotráfico y al crimen organizado. Más bien, digamos, el trabajo de Fuerzas Armadas está en las fronteras. El paso de droga, dice el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, que ahora la droga también entra del Perú. Las armas vienen del sur, la droga viene del norte. ¿Qué pasa con ese trabajo? ¿No se distrae el momento en que Fuerzas Armadas se enfocan a hacer control de armas, a hacer trabajo de apoyo a la policía, a apoyar en el tema carcelario? ¿No se distrae la misión de Fuerzas Armadas? Milton, yo interpreto que los ecuatorianos tenemos que tener confianza en las instituciones y sobre todo en las instituciones que tienen el legítimo derecho del uso de las armas en defensa de la población. Y creo que lo que pretende la consulta es que los ciudadanos apoyemos a que se restructuren las Fuerzas Armadas y la policía, a que estas acciones que ahora se dan en el marco de los estados de excepción no sean necesarias y existan. Me parece que la orientación que se buscaría dar a esta nueva estructura de las Fuerzas Armadas y la policía en lo que se llama acciones complementarias es normalmente las actividades que se generan o que se les asigna a la Guardia Nacional en otros países. Igualmente podríamos asimilar acá a una guardia costera. Si nosotros entendemos que debería ser, luego de los estudios, considerado una amenaza del Estado, eso debería ser motivo de un análisis profundo. Las Fuerzas Armadas, la policía, deben reestructurar su doctrina de empleo, su uso de las armas, consecuentemente podemos definir claramente responsabilidades muy definidas como son control de fronteras y el control de fronteras equipar a las Fuerzas Armadas para ello. Pero luego en territorio existe ya una estructura de lo que hoy le están llamando empleo complementario. Creo que en algún momento debe haber una estructura sólida entre Fuerzas Armadas y policía para combatir, para proteger a la población de estas estructuras criminales del narcotráfico y del microtráfico y del tráfico de armas y del tráfico de personas. Es decir, ¿por ahí puede empezar el cambio de rol de las Fuerzas Armadas? Claro, las Fuerzas Armadas tienen que ser las garantes de la tranquilidad y la seguridad nacional frente a las amenazas que se presenten. Se me ocurre preguntarle... Siento una verdadera cibernética, las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para enfrentar esa amenaza. Así interpreto yo. Por eso le digo, creo que debe haber estudios profundos para llegar a determinar en su momento con la reserva del caso, si es que fuese necesario, declarar como una amenaza de Estado al crimen organizado transnacional. Y las Fuerzas Armadas deben estar equipadas, preparadas, entrenadas, al acorde con la Policía Nacional para respaldarlas, para cumplir este trabajo y para llevar la paz a la nación y a la gente, a la ciudadanía. Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, también estuvo en Radio Sucesos y en una entrevista exclusiva habló sobre las preguntas de la consulta popular. Escuchemos cuáles fueron sus opiniones al respecto. Consulta popular. Primero, ¿las ve viables? ¿Las ve calificables constitucionalmente hablando por la Corte Constitucional? Buen día. Buen día, Milton. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Feliz cumpleaños, por cierto. Muchas gracias, doctor. ¿Usted ya está en Quito o sigue despachando desde Bahía de Cora? No, 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 en Quito. Quito, Quito, Quito. Lo vi con Carlos Ver el otro día con un bonito escenario de San Vicente. Ah, sí, tuve una audiencia fuera de la ciudad, justamente en Manaví, por eso estaba por ahí. Pero bueno, sobre las preguntas, a ver, unas sí y otras no. Bueno, hay preguntas que pueden ser calificadas y hay otras que de entrada creo que van a tener una serie de objeciones de constitucionalidad, específicamente la primera, que pretende una vez más introducir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Lo cual ya en su momento, me parece que año 2013, fue propuesto por el entonces presidente Rafael Correa, que mereció el rechazo, básicamente porque contraviene todo estándar del sistema interamericano de derechos humanos. Ya existen varias decisiones de la Corte Interamericana, en la que establecen básicamente que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de seguridad ciudadana, sino para la destrucción legítima del contendiente. Lo que quiere decir, es decir, para una guerra. ¿Y eso qué es lo que va a pasar? Y además, porque esto no es la primera vez que se hace, ni es el primer país en donde se propone. De hecho, en México tenemos ahorita un tema de militarización brutal de la sociedad, donde se ha entregado a las Fuerzas Armadas y al Ejército en específico, las tareas de control del narcotráfico. Y esto lo que ha generado es, por un lado, una impregnación del narcotráfico en las propias estructuras de las Fuerzas Armadas, y por otro lado, eventos masivos de violación de derechos humanos. O sea, recordemos que uno de las, solo para poner como ejemplo, en México enviaron a un grupo élite de Fuerzas Armadas y Policía a entrenarse en varios países, Israel sobre todo, para el control del narcotráfico. Entonces, regresaron, enfrentaron a los narcotraficantes, y en poquísimo tiempo, esa fuerza élite se convirtió en un cartel del narcotráfico. Además, ultraviolento, los Zetas. Los Zetas, claro. Entonces, claro, los Zetas básicamente eran miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía élite, ultra entrenado. Que lo que hicieron es darle una, digamos, un nuevo brío al narcotráfico a través de acciones súper violentas. Es decir, llevaron el tema del, el tema de la tortura, de la desaparición a niveles que jamás se había visto en un México que ya viene sufriendo un desangre por el tema de la guerra contra el narcotráfico desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que esa va a ser una pregunta que difícilmente va a pasar el tamiz de la Corte Constitucional. Hay otras en donde medio que se llueve sobremojado, que resulta medio, medio, incluso innecesarias o de mínima repercusión. Por ejemplo, el tema de la bajada de los, del número de los asambleístas. Es decir, con, hoy, hoy por hoy tenemos 137 asambleístas, con la reforma tenemos 120. ¿Qué garantiza, qué garantiza que, que ahora que tenemos 137 malos, podamos tener 120 buenos? Porque también podemos tener 120 malos. En absoluto. Mientras, mientras no exista un mínimo pacto, que en el Ecuador a veces, a veces resulta casi imposible, pero mientras no exista un mínimo pacto entre fuerzas políticas, en cuanto a mejorar el nivel de los candidatos que se propone a los electores, vamos a continuar teniendo lo que tenemos. Es decir, mientras se privilegie el, el, digamos, lo mediático o la popularidad por sobre la posibilidad de hacer una buena gestión. Entonces, vamos a seguir teniendo miembros de farándula o gente que sale un reality como candidato. Y para, y luego, claro, eso, eso redunda en la calidad legislativa que, que, que tenemos de prueba, que, que vamos a tener. Recordemos que el, nuestro primer legislativo, luego de la vuelta a la democracia, tenía 67 diputados. En apenas, en el 2007 teníamos 100 legisladores, el, 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 ese era el Congreso de, de 2007. Hoy tenemos 137, obviamente se ha incrementado el, el, el grupo poblacional. Y el reducir 17 asambleístas creo que no nos va a garantizar en absoluto una subida de nivel del órgano legislativo. Un órgano legislativo que vemos que cada vez desciende en nivel y en popularidad. El actual, por ejemplo, empezó a los tres meses con el nivel de popularidad con el que finalizó el anterior. Es decir, se demoraron tres meses en llegar al 8% de, de, de credibilidad a nivel nacional. Y eso es lo que tenemos. Y por eso es que, pero además, vemos que hay un legislativo que cada vez y cuando abona en cuanto a una peor imagen. No se dice nada, por ejemplo, sobre el transfugismo, que eso es un tema fundamental. Uno de los, uno de los temas en los que en España, por ejemplo, permitió mejorar el nivel parlamentario, fue ese, un acuerdo entre las principales fuerzas, básicamente el PP y el PSOE, en que legislador que se sale de la bancada, legislador que es expulsado del parlamento. Punto. Así de, así de sencillo. Entonces, ese es un, claro, acá, si se sale de la bancada y se viene a donde vi, claro, y se viene a otra específicamente, porque aparte, el otro problema que tenemos y que es fundamental, ya que hemos puesto España de ejemplo, en España el jefe de gobierno es el que tiene la bancada más importante. El que logra una mayoría legislativa para conformar gobierno. Actualmente está Sánchez con una coalición en la que entra el PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, los Bildu y algunos y algunos más. ¿Ok? Y eso le permite, eso no solamente que le permite manejar un gobierno fuerte, sino pasar sus proyectos de ley adecuadamente. Acá tenemos un presidente que llegó con una bancada legislativa que era la cuarta de la Asamblea. Es decir, no la primera, no la segunda, no la tercera, la cuarta. Y claro, cuando uno tiene un bloque legislativo de ese tamaño, pues resulta lógico que la gobernabilidad se convierte en muy complicada. Yo creo que habría sido, por ejemplo, muchísimo más interesante que a través de una enmienda constitucional se pasen las elecciones de la primera a la segunda vuelta. De manera que se garantice... A buscar equilibrar la fuerza política. Que se garantice que el que llegue, sea el que sea, llegue con un bloque legislativo importante. Que si no es el primero, que por lo menos sea el segundo y que pueda de alguna manera, a través de pactos claros, de pactos públicos, llegar a una mayoría legislativa y no desgranando legisladores de cada uno de los bloques. Ha sido la práctica común en todos los gobiernos. Porque además, si usted llega con 20... Si usted en una asamblea de 137 legisladores llega con 24 asambleístas y sabe que necesita 70, entonces lo que tiene que hacer es, como sea, llegar a pactar con 40 más, 45 más, para poder tener una mayoría legislativa. Y claro, eso implica necesariamente prácticas corruptas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hay muchísimos temas que hay que comentar con respecto al Ecuador, a su economía y a la sociedad ecuatoriana. Muchos temas. Pero permítanme hacer un comentario con respecto a la consulta popular que el presidente está solicitando y ya el pedido lo ha hecho a la Corte Constitucional. El presidente ha tomado esa decisión y eso es facultad presidencial. Sin embargo, sin embargo, el presidente durante mucho tiempo ha escuchado las sugerencias de alguna serie de personas muy respetables, no necesariamente políticos, sino politólogos, académicos, etcétera, de tomar dos decisiones básicas para tratar de ir reordenando una serie de temas en el país, reordenando la institucionalidad del país y llevando a cabo las reformas que el país y la economía le requieren. El primer tema de esto era lo que le llaman la muerte cruzada, que implica sencillamente que el presidente se juega su puesto para nuevas elecciones. Igual que todos los asambleístas sencillamente cesan en sus funciones y vamos a nuevas elecciones de presidente y de asambleístas en un plazo de seis meses. Algunas veces el presidente internamente ha decidido de que era conveniente la muerte cruzada, pero por último decidió sencillamente en una otra oportunidad que no era conveniente, posiblemente por los riesgos que ello existe de que mañana en nuevas elecciones se siente que el presidente no sea reelegido. Y el segundo tema era cambiar la constitución actual por la anterior, que es mucho más conveniente y más adaptable a las necesidades, a la cultura del pueblo y de las ciudades ecuatorianas. Lamentablemente estas dos cosas que eran importantes para el país porque en seis meses el presidente se volvía una especie de dictador y podía llevar a cabo las reformas económicas necesarias como el sistema de seguridad social, como la reforma al mercado laboral que tanto necesitan para crear más empleo, igual que la reforma política y otras reformas. Esos seis meses eran necesarios y naturalmente el presidente, vuelvo a repetir, no decidió en ese sentido, sino que decidió hacer una consulta popular con ocho temas, ocho temas que son importantes, por supuesto que son importantes, no digo que no, que tienen que ver con asuntos políticos, la cuestión de democracia, la cuestión de seguridad, la cuestión del medio ambiente, sí, sí, efectivamente que sí, pero el país, amigos, necesita reformas, 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 necesita sencillamente evitar que haya una explosión financiera en el seguro social con respecto al sistema de seguridad social y fundamentalmente el sistema de pensiones, necesita crear más empleo, que la economía crezca mucho más al 5% en términos per cápita y en términos reales y para eso se necesita pues una serie de cosas, no solamente la inversión privada y pública adicional, sino también que se necesita una flexibilización y discúlpenme la expresión, una flexibilización del mercado laboral, ¿para qué? Para crear nuevas oportunidades de trabajo, la gente requiere trabajo, 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 los jóvenes que salen de las unidades crean trabajo y hoy el mercado no permite eso, se necesita la reforma, pero también se necesita una reforma política a profundidad, no solamente lo que está en la consulta de reducir el número de asambleístas de 130 y pico sencillamente a 100, claro que eso es importante, pero se necesita otra serie de cosas para transformar este multipartidismo que tenemos nosotros en el Ecuador hacia una realidad política que en la que tres, cuatro partidos no más tengan su presencia en el país y una serie de reformas adicionales, algo de eso se está presentando en la consulta popular, pero además amigos, hay que saber si esas ocho preguntas que están en el proyecto del presidente enviado a la corte constitucional, hay que saber qué preguntas se van a sostener desde el punto de vista constitucional y qué preguntas no van a poder sostener y esta es una decisión que tiene que tomar la corte constitucional en los próximos 20 días y naturalmente entraremos nuevamente a ir a las urnas con los textos que la corte constitucional cree conveniente y aquellas preguntas que violan la constitución según la corte constitucional no podrá ir a la consulta y aquellas otras pueden ser reformadas en función de lo que decida la corte constitucional por lo tanto después que la corte hable de su opinión vamos a hacer un comentario textual sobre cada uno de esos puntos pero amigos yo creo que el presidente viene perdiendo la oportunidad realmente de reordenar el país y es lamentable y es verdaderamente lamentable nosotros creemos que era irremediable sencillamente llevar a cabo todas las reformas que he mencionado y otras más y hoy como están las cosas en la asamblea no hay apoyo para el presidente no hay apoyo y más bien sigue existiendo el plan de desestabilización política en el país por parte de una serie de agrupaciones políticas que quieren sencillamente que el gobierno fracase en toda su gestión amigos y amigos sencillamente nos convocan a otro proceso hacia las urnas tenemos que ir un momento dado en que la corte decida que es lo constitucional y que no es lo constitucional en términos de las preguntas pero vuelvo a repetir el presidente ha perdido y sigue perdiendo una gran oportunidad para hacer las reformas que son necesarias gracias queridos amigos y amigas nos volveremos nos volveremos a ver la próxima semana gracias editorial los talibanes de acá ramiro ribera el comercio la mayoría de la asamblea que controla el correísmo pertenece a la subcultura autoritaria y al fundamentalismo de la intolerancia que anhela controlar todo incluidas las formas de expresión del pensamiento información comunicación y opinión no se explica de otra manera pretender crear un derecho a la verdad eliminar el periodismo de opinión colocar cercos de autocensura y cláusulas ambiguas que abren las puertas para judicializar las opiniones al más puro control del ministerio de la verdad orwelliano se aspira a que la función de fijar la verdad esté a cargo de la defensoría del pueblo los nuevos gendarmes y censores de lo verdadero y de lo falso los talibanes de acá auspician un modelo autoritario de control que no admite la libre circulación de las ideas el periodismo objetivo y crítico incomoda al poder acomodado en la opacidad el silencio y las complicidades buscan la homogeneidad de la obediencia saben bien que la sociedad democrática que ellos repelen se asienta sobre los valores de la diversidad la tolerancia y el pluralismo derecho a la verdad quien define lo verdadero y lo falso el estado o cualquier caudillo que llega al poder los criminales acerca de los delitos los corruptos sobre el abuso del patrimonio público algunos asambleístas en su infinita ignorancia no tendrán la más remota idea de las dimensiones filosóficas y metafísicas acerca de la verdad conocerán la formulación de la verdad platónica aristotélica kantiana o cartesiana solo la mediocridad está empeñada en controlar los flujos de la opinión en la sociedad globalizada las objeciones por inconstitucionalidad están en manos de la corte constitucional si se revisa el bloque de constitucionalidad y la abundante jurisprudencia que existe le será fácil desechar las torpesas que se le ocurre a una mayoría legislativa perdida en la densa confusión de su analfabetismo democrático Ramiro Rivera el comercio un ruido en las mesas de diálogo artículo de Ramiro Ruiz ha sido imposible cambiar el criterio de los dirigentes políticos sobre el problema del subsidio a la gasolina uno de los daños al estado son los subsidios de cualquier índole el de la gasolina es el más nocivo para el progreso Ecuador es un país pobre no progresa porque no produce la riqueza que tiene la naturaleza la cultura la producción de bienes y servicios un país pobre no puede regalar nada porque no tiene el subsidio es un regalo con el dinero que le corresponde a 18 millones de ecuatorianos el costo de la gasolina ha donado por décadas a los ricos que tienen vehículos de alta gama también a la clase media que utiliza vehículos para el trabajo a los hacendados quienes trabajan duro produciendo brócoli banano camarones flores y otros productos de exportación a los pescadores y grandes artesanales ellos pueden pagar la gasolina sin recibir subsidio reciben el donativo de gasolina a los asambleístas sus asesores y amigos los directores de departamentos en las instituciones públicas y privadas se benefician alcaldes y concejales prefectos gerentes de hospitales dirigentes de gremios y organizaciones sociales en fin una columna inmensa de favorecidos ellos pueden y deben pagar la gasolina sin subsidios además se benefician los contrabandistas que ganan dólares a manos llenas en las fronteras el subsidio contribuye a los productores y vendedores de droga el obsequio de gasolina impide la solución de problemas difíciles del país y en este gobierno como en los anteriores ha sido un obstáculo serio y absolutamente politizado ahora mismo sigue el diálogo en las mesas con los dirigentes indígenas discuten cómo se focalizará el subsidio nadie habla de eliminación porque es un sacrilegio político sin perdón por el intento de eliminar una parte de subsidio los indios paralizaron el país y ocasionaron pérdidas de millones de dólares tanto en octubre negro del 2019 como en junio obscurecido del presente año proponer la eliminación en beneficio de la población es motivo de una bronca social donde funcionó a la perfección la delincuencia organizada los gobiernos no han tomado ningún riesgo en beneficio de la democracia y los derechos de los ciudadanos han tenido pavor de trabajar en una campaña social para que todos comprendan que el subsidio a la gasolina perjudica al país sienten espanto de enfrentar un paro y a lo mejor un juicio político en la asamblea por lo demás los asambleístas tienen pereza de pensar y de informarse el pensamiento la información y el conocimiento son actividades intelectuales peligrosas en el país porque llevan al encuentro de la verdad ahora defienden al subsidio el gobierno los dirigentes indígenas los expertos y hasta la iglesia católica a lo mejor debaten la focalización y así intentan evitar un próximo paro nacional ya anunciado tal vez piensan impedir la violencia en nombre de la justicia social y de los pobres gracias a este diálogo los dirigentes se han ganado el protagonismo efímero en los medios en vísperas de la campaña electoral se ha instalado un teatro político que está produciendo una obra dramática de miedo hace pocos días el presidente de colombia gustavo petro eliminó el subsidio de la gasolina los colombianos aceptaron sin protesta en ecuador es motivo de destitución de ministros y hasta de presidentes de la república que nos diferencia de los colombianos que no protestan será a lo mejor la conciencia nacional la educación la cultura el sufrimiento por la violencia y la muerte o simplemente la locura opositora la incompetencia el delirio del poder la vaciedad de sentido común y lo que es peor sigue todavía el ruido continuado en las que me da un diálogo vanidoso artículo de ramiro ruiz por qué la consulta no es más disruptiva jose hernández cuatro pelagatos la consulta no está completa la posibilidad de que haya más preguntas se explica según el gobierno por un desfase en el procedimiento fijado por la corte constitucional primero van las preguntas de las enmiendas y luego aquellas de consulta popular el ministro francisco jiménez dijo en tele amazonas que habrá dos preguntas más y avanzó que serán sobre seguridad e institucionalidad que no implican cambios en la constitución jiménez contrarió las expectativas de aquellos que esperaban siguiendo anuncios oficiales en los meses pasados que la consulta tuviera un paquete de preguntas económicas pablo orozemena ministro de economía también se había manifestado en esa dirección acariciando la idea de que hubiese por lo menos una pregunta sobre modelos de contratación los temas económicos no son mero capricho desde enero que se vio que la asamblea no aprobaría ninguno de los proyectos de esa ley en esta materia en el gobierno se había evocado la posibilidad de ver ciertos de estos temas consultados a través del voto popular ahora según se colige de lo dicho por el ministro jiménez se excluye ese capítulo de la consulta así se mantendrían los tres ejes iniciales seguridad democracia y medio ambiente si este panorama se concreta el gobierno complica su tarea excluye los faltores que podrían ser más movilizadores y de mayor conexión con la realidad vivencial de los ciudadanos el empleo por ejemplo y hasta no conocer las nuevas preguntas convierte en locomotora de la consulta a los temas de seguridad la colaboración estrecha y permanente de la policía y las fuerzas armadas una realidad que ahora sólo se da mediante decretos ejecutivos de estado de excepción y la extradición esos dos escenarios requieren que la corte constitucional juzgue las preguntas evaluando el llamado a las urnas que provoca el gobierno una consulta es excepcional y sobre todo el contexto que suscita en particular cada una de esas dos preguntas un ejercicio que con el porcentaje de jueces garantistas y nada pragmáticos que tiene la corte constitucional puede resultar adverso y sería grave muy grave para el país que la corte constitucional en vez de encarar la complejidad de los fenómenos como el narcotráfico se lave las manos como ya hizo por ejemplo con el presupuesto de la ley orgánica de educación intercultural y no entienda que hasta que las drogas no sean legalizadas en el mundo la extradición es la bomba atómica para los narcos porque es eficiente y porque es disuasiva en colombia la extradición es actualmente el arma que usa gustavo petro amigo de correístas y de leonidas isa para tratar de bajar la violencia y el terror causados por esas organizaciones criminales jiménez en la entrevista en tele amazonas aludió a la posibilidad de que la corte constitucional rechace alguna o algunas de las preguntas y se entendió que el ejecutivo las podría reformular nadie sabe por qué en esa perspectiva el gobierno no se jugó por un perfil más coherente y sobre todo más disruptivo de la consulta acorde a las expectativas que el ministro de gobierno evocó al paso dijo que esto es el comienzo de algo distinto que esto es un nuevo contrato social y mecanismos hacia una nueva democracia cualquiera oyéndolo y mirando las preguntas querrá saber en qué afinca esas afirmaciones es verdad que hay aunque la alcaldesa de guayaquil diga lo contrario mecanismos nuevos y polémicos para enfocar la inseguridad también es cierto que hay un cambio al retirar la carne y reducir el consejo de participación ciudadana y control social a mero esqueleto pero no se sabe por qué el gobierno que tiene un mar de temas para preguntar introdujo dos preguntas que no cambian nada reducir el número de diputados y fijar un mínimo de adherentes requisito que ya está en el artículo 322 del código de la democracia que el consejo nacional electoral los tenga que auditar no luce obvio de la autoridad que los regula si las preguntas que hacen falta no son portentosas si la corte constitucional no entiende la dimensión política del momento y si la consulta se sigue ventilando sin una ilusión José Hernández cuatro pelacatos Noticias Internacionales Nayib Bukele lanza oferta para comprar bonos de su propia deuda el presidente Nayib Bukele abrió la oferta para recomprar bonos soberanos que vencen en 2023 y 2025 el gobierno asegura que es una estrategia nunca implementada en el país con un proceso público y voluntario aquellos inversores que no quieran venderla por anticipado pues también pagaremos el nominal a su valor facial como se le conoce en términos financieros del bono en el año 2023 a cabalidad con todos los compromisos que hemos adquirido el gobierno anunció que el estado dispone de 360 millones para la recompra aunque los bonos juntos suman 1.600 millones algunos analistas advierten que el dinero no es suficiente y que es una maniobra arriesgada son a veces estrategias que se pueden utilizar que no necesariamente significa que van a ser exitosas primero ni significa que sea lo más sano también para las finanzas porque en el fondo en el trasfondo lleva un mensaje para los inversionistas de que hay una dificultad para poder pagar la asamblea legislativa aprobó que el banco central de reserva transfiera al gobierno 275 millones en derechos especiales de giro que son fondos asignados por el fondo monetario internacional como activos de reserva y que ahora se cotizan en 360 millones de dólares según el precio del mercado actual con estos fondos se planea comprar la deuda está debilitando la fortaleza de la liquidez del sistema financiero porque le va a quitar recursos al banco central que normalmente están respaldando las reservas de liquidez que son el respaldo de los depósitos del público actualmente la calificación crediticia del país es de las más bajas en América Latina según la agencia calificadora de riesgos Moody's Claudia Saldaña Voz de América El Salvador En Isium, Ucrania las autoridades encuentran una fosa común con más de 440 cuerpos Las autoridades ucranianas encuentran una fosa común con más de 440 cuerpos en Isium una de las ciudades reconquistadas en la ofensiva relámpago en Kharkov El investigador principal de la policía ucraniana en la región oriental declaró a los medios la cifra total de cadáveres y calificó el hallazgo como una de las mayores fosas de una ciudad liberada El presidente de Ucrania dio la noticia Queremos que el mundo sepa lo que está ocurriendo realmente y lo que ha provocado la invasión de Rusia Bucha, Mariupol y ahora por desgracia Isium Rusia deja un rastro de muerte a su paso El mundo debe exigir a Rusia que asuma su responsabilidad por esta guerra Nosotros haremos todo lo posible para que así sea Algunos de los residentes de Isium explican que docenas de víctimas murieron a causa de un ataque aéreo ruso Zelensky ha comparado esta tragedia con lo sucedido en Bucha donde se encontraron más de 400 cibles asesinados por las calles de la ciudad Rusia consigue el apoyo desde China y Uzbekistán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái En medio de la invasión de Ucrania el presidente de Rusia Vladimir Putin reúne apoyos en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán entre ellos el de su aliado clave China Aunque en su comunicado de prensa tras la reunión China no mencionó específicamente a Ucrania este prometía que el presidente Xi Jinping ofrecería un fuerte apoyo a los intereses fundamentales de Rusia Rusia también ha encontrado apoyo en los países de Asia Central Putin y el líder Uzbekistán firmaron en su reunión una declaración para crear una asociación estratégica integral entre ambos países con el objetivo de aumentar la participación de las monedas nacionales en los acuerdos bilaterales Rusia no es el único que necesita el apoyo de China Bielorrusia ha sido castigada por las sanciones internacionales debido a su apoyo a la invasión de Ucrania y por la fuerte represión postelectoral en 2020 por ello el líder bielorruso Alexander Lukashenko ha agradecido en su discurso el apoyo de China en los momentos difíciles el presidente de Azerbaiyán se reunió con el presidente turco para tratar el conflicto en la región de Nagorno-Karabaj uno de los objetivos de esta cumbre es garantizar que las tensiones en la zona disputada entre Azerbaiyán y Armenia no se agraven más con la guerra de Ucrania en marcha ninguno de los dos principales aliados de ambos países Rusia y Turquía está interesado en que el conflicto avance gracias por sintonizar el noticiero telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099 7372 081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net gracias por acompañarnos el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 fm de la ciudad de loja noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos